Muy buenas tardes parceritos, bienvenidos a otro capítulito de Final Fantasy VII Remake Muchas gracias parceros por estar apoyando la serie, el canal y bueno, todo lo que se debe Recuerden muchachos, cualquier cosita me la pueden dejar en los comentarios, con gusto la responderé Y bueno, bueno, no siendo más, vamos a seguir Creo que seguimos en el cementerio, la última vez que estuvimos acá fue eliminando un... Bueno, la combinación de todos los fantasmas Que la verdad que nos la lío un poquito Ok, veo un tarro en el otro lado Wow, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ok, corté el triple Corte el triple Wow, ¡qué es ese fantasma! Ah, ¡es de lo mismo, bro! Ok, corté el triple Lo ganaste Holy shit ¿Qué me hizo? Bien, me recuperó ¿Qué rayos? ¿Cómo así qué? ¿Cómo así qué, Ifrit? A ver, voy a invocar a Sheeva que nunca la he visto Oh, pero esta no tiene nada ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No chocó? Vale, chocó, un poco más chocó Vale Bien, ¿no? Chico Hola, chico Invocación de magia Viento de chocó Ahora hay dos habilidades El juego de Chocó El raid Chichisos, no Movilidades, plegaria Eh, habilidad de invocación, no Habilidad, no Ah, ya se fue Chao, hijo Y este fantasma ¿Qué se cree? ¿En serio? Lo bien Gracias ¿Qué te crees vos, sapo? Tomalo Esa vieja y esa lluvia de estrellas Es mortal, güey A vieja le da durísimo con eso Súper bien Me gusta, me gusta Aherit Aherit Hechizos Curamasa Cloud Bien Ultrapoción Genial A ver, una salida Única salida Por acá ¿Qué nos dice el mapa? No hay nada Y acá, laberíntico otra vez Sí, laberíntico otra vez Allá abajo hay fuego No hay más salidas por acá Pero estamos tan cerca Puedo verlo Hey ¿Crees que estos trenes Pueden todavía R... Ah, ajá Podría que denle un intento De regreso entre amigos Uh I don't know what you mean, bro Good call Looks like it still works I knew it Everybody good? Yeah Huh? Hmm Uh, I think that's What separation code is Got it Yeah, yeah Of course I do It is not the damn thing whenever It took that Do you got a death wish or something? Because I sure as shit don't What problem Do you have a problem? Not really Small arms fire Between local boys Trying to defend the building No, it would be heroes Send me the info The more players That's the same So that's what we are How about doing the making It's complete That's what we can do now Is keep moving I think that's what we can do now I think that's what we can do now Please Please I was going to be in time Uy, esa cosa ya que es Ah, es un dragón Vale Por aquí, ¿no? Por aquí Vale Ok, tenemos Solo esta salida Sí, pero toca A ver, a ver Camine suave, camine suave Unos dragoncillos ahí al otro lado Que tendremos que enfrentarlos yo creo Hay que mover trenes Hasta ir abriéndonos paso, ¿no? Wow, mirad eso Ok Vale Tenemos que simplemente Ir abriendo esos trenes Hasta llegar a No sé hasta dónde Tenemos que llegar A ver Ya los mato señorita Espérense ¿Dónde están? ¿Dónde están? Wow Así, ¿qué rayos? ¿Ese dragón es desde cuándo tiran rayos o qué? A ver ¡Qué gallina! Lo bien se fue No No Qué maluquera eso A ver Vamos a usar a Eric Ok, vamos a usar así Vaya de juicio Así te lo puedes esquivar ¿Qué? Evito que lo pegara ¡Qué rata! Maldito La vieja es fuertísima Ok, habilidades Raya de juicio A ver Muy bien Es que este dragón es diferente Lluvia de estrellas ¿Cómo se llama? Vale Ahora sí Habilidades Lluvia de estrellas Usted Habilidades No, usted Habilidades Corte triple Habilidades Usted Hágale Raya de juicio Vale Uuuu Estas niñas están fuertísimas Vale Única salida Por acá Esos dragones La verdad que No es que me causen Problema Pero es que la verdad Me estresa Estar peleando Contra esos monstruos Y atacarlos Desde arriba Y Pero no es lo mismo Básicamente No es lo mismo Un carrito más Ah, pero este va en reversa Vale Nos hizo puente Listo Let's go Tanks 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 Vamos atrás Sí Ah, ya pues Va ese Y tenemos que devolvernos Supongo Uy, ¿Aquí podemos entrar? No Es que devolvernos Para esta Subir Y ahora sí Atravesar ¿No? Sencillo Vale Bueno muchachos Nos están dando aquí A cien pico Es decir Que la cosa Me pone Golosa Vale Vamos a descansar Un poquito Esperemos Nos tomamos Un descanso Aquí Para ver Que seguimos Que Que nos vamos a encontrar Aquí en este espacio Gigante Que está allá al frente Yo creo que nos va a venir Una batallita En todo ese espacio A ver Eso es Ese espacio Está sospechoso A ver Va a traer Los fantasmas Fantamitas Es ¿Cómo? Los oros ¡Ah! 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 You... You're the one who... Are you ready? Well... Are ya? I'm ready now! Me too! Found you! No way! We found you! Uh... You got me. Hey, where's Aerith? No way! I'm ready! I'm ready! I said I'm ready! Come get me! I'm ready! I'm right here... I'm right here. Mom? Aerith! Hey, nos encontramos. Creo que lo hiciste. Bueno, ahora nos toca pelear contra un jinete extraño. Vamos a usar a Tifa, no, a Tifa no, a esta niña. A vencerle por lo menos habilidades. Ah, le quité el coso, ve. Ah, la verga, le quité el... Le quité el... Quiero que Spiromas le hace daño. A ver. No, 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 no. Habilidades, corte triple. Habilidades, fluida estrellas. Corte triple, vale. Habilidades, no, usted no. Wow, wow, wow. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, 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 no. Habilidades, flegaria. A ver, ese coso no parece tan fuerte Pero sí que Es fastidioso el maldito este A lo bien Es re fastidioso con esos ataques Audacia Audacia, Audacia, Audacia ¿Qué me hizo? Uy, lo aturdí Ok, habilidades plegaria Dale, no No, justo ahora que está caído Es que está dormido Este petardo Lo bien Turdilo, 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 turdilo A ver Este Invocación Invocación de quién Ah, Shiva Genial Nunca habíamos visto a Shiva en batalla Vale Esta niña tiene uno En plano no sé qué Wow, man Vale Y usted Habilidades Lluvia glacial Uy, lluvia glacial Eso suena buena Lluvia glacial Uy, eso le quitó ¿Qué pasa? 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 Sí Vale Lluvia glacial Vale Toma Lluvia glacial Lluvia glacial Lluvia glacial Lluvia glacial Bien Habilidades Habilidad Templano No sé qué Templante No sé qué cosa Wow No Adacia No sé qué hacer Movete niña No, pero no te quedes quieta Por favor No te quedes quieta Ok, habilidades Ah, se fue Pero va a ser el último ataque Genial Vamos a ver Uh Uh ¿Eso era muerte? Ja, ja Bien, bien, bien Subo acá no Pero sigo cambiando Entre el amiguito Otra vez Este se fue Este rata Qué graciao No, 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 no Me va a tirar Lo tuyo A ver, a ver, a ver Bien No puedo curir de esto Yo sí Bien No es tan fuerte el enemigo La verdad Es que no Uy, uy Ese sí no me lo esperaba Uh, límite Ah, bueno Y usted, esa vieja Es nada Ah, pero no lo voy a haber hecho Ya mismo Creo que fallé Al haberlo hecho Corte triple Habilidades Plegaria Habilidades Y usted Ah, estoy ya Estoy ya A ver Uy, no, no, no Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Bien, bien Bien Ya sé que al último Tira un pocito de esos Ay, no Qué pereza En serio A lo bien Qué pereza Qué pereza Siempre me hace lo mismo Esa niña de acá Aquí Medio hora Ahí Muerta Es invulnerable ¿Qué le hago entonces? Haga, hágale eso Haga, corra, corra Estamos en la etapa De la mitad Creo Bien Tifa Habilidades Y de las estrellas Uuuh Uuuh Pues nada Vamos a alegrar a Erick Ok Usted Eh Habilidades Y de las estrellas Uuuh My goodness No, 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 no Ay, pero ¿Qué hace eso? Desgraciado 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 Ay Otra vez lo mismo Venga Bien No, no, no No, no Usted va a hacerle objetos El eco esto es lo que le quité a esa cosa, lo desmudo habilidades, plegaria bien mal, pifa, habilidades, lluvias estrellas uy, que bien, que bien, vamos, 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 vamos toma habilidades, drenar alma, habilidades lluvias estrellas lluvias de ataque triple, vamos a cabarlo aquí nuestra oportunidad a cabar esa cosa muy bien Eret, habilidades, drenar alma audacia, te fuiste chao papi no uy, quien tiene límite uy, pensé que era límite holy shit chisos hace Electra, Electro más uy, que bien que bien, en el último ataque al último hizo un ataque de rayos que ni me lo esperaba y casi me mata desgraciado ah, las almas en pena de los niños ahora si pueden descansar en paz es el espíritu es el espíritu es el espíritu wow salón salá ok, grabamos señorita líder bueno, acá bueno, acá a ver, en dónde estaba la cosa vamos, está hacia acá pero ya no podemos volver aquí es donde estaba la cosita de descanso vámonos con hechizos de esta niña colamadas a cloud vale así estamos bien no enteritos pero casi bien suficiente para otra batalla al final parece que destruyeron el la torre del sector 7 un equipo de elite especial de Shinra al que normalmente se les asignan tareas pocos comunes como buscar reclutas soldados escultar gente importante espionaje de asesinatos los turcos suelen trabajar para no, no, no me vas a dar información de los turcos pero pensé que no se le daban información de ah, no si esto puedo cambiarlo no vale bien ventadas y perjuicios bueno, al parecer si destruyeron el coso o no se vamos a ver vamos a ver stand down y surrender a public security immediately Shinra no negociate con terroristas resist y vamos a usar lethal force got your lethal force right here asshole stop 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 drop drop the weapon now drop in a whole plate stop to stop stop no 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 tiba oh aqui era donde estabamos antes si lo recuerdo no podemos bajar no si ese era el mismo sector donde yo había estado al principio no creo que era ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? A ver, nos toca matar a estos fantasmitas Que parece que no son muchos, pero son machos Perdón, no son machos, pero son muchos Y son fastidiosos, que es lo peor Bueno, no son fastidiosos ni queríamos estar atacando Ok, Arith ya tiene ataque, rayo de juicio ¿Usted? ¿Usted tiene ataque? Sí, lluvia de estrellas Eso no le quita nada Eso no le quita nada No le quita nada Vamos a atacar a estos primeros, que son más fáciles Bueno, realmente que son los únicos que les puedo quitar sangre Esa cosa no le puedo quitar sangre Eso ni siquiera se mueve A ver Es el único que hay A ver, atacarlo así Sí, pues es la única, ¿no? Pero bajar, rata, ya Degraciado Así sí lo voy a matar ¿Por qué no baja el degraciado este? Hay de juicio a ver si le baja Invisible No, venga, yo no puedo atacar a él No, vámonos, vámonos porque Sona está muriendo Ah, ¿yo puedo seguir? No, entonces, ¿qué hago? A este monstruo no le vale nada hoy Triple Triple es para ir, para huir, para huir, para huir Muy bien Tengo buenos ataques Pero no me hizo nada tampoco, entonces no pasa nada Ok Tengo que atacar a ese fantasma morado cuando es vulnerable, creo que es A ver El enigmático está vulnerable, vale Odacia al enigmático Usted, raya de juicio al enigmático Usted Usted, habilidades, yo voy a decir al enigmático Tenemos que matarlo cuando se vulnerable O atacarlo por lo menos Hay, por lo menos ya el fantasma enigmático se fue Bueno, tenemos que matarla a los grisecitos Para que el enigmático quedara vulnerable y poder atacarlo Aquí es donde alguna vez estuvimos Y allá hay un anciano ¿Qué es esto? ¿Qué tienes que hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es Barret! ¡Ese es Barret! ¿Estás bien? ¡Claude! ¡Es Shenra! ¡Ese están tratando de retirar la pilar! ¡Sé! ¡Tengo que volver! ¡Barrot y los demás todavía están... ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos con la Vege! ¡Vamos! 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 Esto está llegando! Wedge, escucha conmigo. Estás aquí con ellos. Es hora de que te aparezca, Murdo. Es hora de que se acerque el camino. Antes de que se acerque el camino. Ok, a ver si nos dejaron sin las niñas que... que son las que nos curan y las que hacen ataques fuertísimos. Me dejaron solo. Vale, pero solo creo que puedo también, no? Uh, descansito, bien. Vale, vamos a tomar un descanso, recuperar puntos de energía, recuperar sangre, y ahora sí acabar con estos soldados para evitar la destrucción de la torre, no sé qué. Vale. Capita? Nada, solo subir? Genial. Que me aparezca, lo parto en dos, ya dije. Cuál es el amor? Me estoy cansando de estas cosas. Tienen nada mejor que hacer. Uh, están aquí al que ladito. Si, es el agua arriba. ¿Cómo está? Ah, están aquí aquí. ¡Hola, chuta! Ok. Corte triple, corte triple otra vez Me acuerdo que la última Hacía mucho daño Pero esta vez No es lo mismo Aunque debo admitir que Estuvo duro Me quitaron bastante Sangre, a ver Vamos a empezar a recuperar Puntos, EPM, bien Cinco, lo que necesitaba Cinco creo que ahora si estamos bien A cincuenta si estamos bien Vale, seguimos subiendo Otasia Toma Holy shit Otasia Otasia Toma Holy shit Hay que acabar primero con el de la granada Con el de la granadita A ver Venga amigo de la granada Oh man Sande Porque tienen escuditos Usted es rata Venga Eh ratón Que gallinas Que ratas Son unos ratones Ey, deja apuntarlo Son unos ratones A lo bien Toma esto Uy también No, 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 no Me paralizaron Me paralizaron Pero que se Esto es en serio En serio En serio Que esta rata Me hagan esto Uy Recuperamos Así que estos escuditos Es que estos escuditos en serio Que me la pelan Wey Desgraciados de los escudos Desgraciados Ah, no Oh, Cloud Párate, 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 párate I'm ready Enough, boss Sapo Sapo, te fuiste Bien, ratón Un animal Creo que no te lo esperabas ¿No, nena? Maldito No te lo esperabas Desgraciados Bueno ¿Y qué? ¿Darle vuelta Al Al coso de este ¿Y ya o qué? ¿Cómo es? ¿Más enemigos? ¿En dónde? ¿Qué es esto? Venga, niña No, yo ni que le voy a matar esto Ahora me tocan enemigos que vuelan No, genial Y me aturden ¿Me jodiste, desgraciado? Bien Bien Toma araña, toma araña, toma araña Toma arañita ¿Pero te gusta arañita? Bien Bien, 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 bien ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Ah, subir Ah, ah, ah Solamente eso Subir Ok Oh, fantasmillas Cogieron al amigo de nosotros Al de la metralleta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué miedo? Eh Dejen en paz al amigo Geeks, Vicks Okay You made it No I might not Hey Is a wedge Don't worry He'll bounce back Buzz back That's Es bueno escuchar. Me podría usar un poco más de pata. No hablo. Está muy mal ahí. Cloud, te prometes... No te dejar de nada. No te dejaré nada. ¿Qué para ti? Todavía tengo un poco de lucha en mi. Para otro platoono o dos. Tienes que ser un soldado para hacer una diferencia. Oh, otra cosa más. La casa de la leaf. Es una orfana. En el sector 5 de la lucha. Los niños. Están geniales. Había visitar... Eso tienes que hacer. Déjame mirar. No soy fan de los niños. No. Pero tienes... Mucho en común. Buena suerte, Cloud. Cloud. Nuestro futuro... Está en tus manos. No murió, ¿no? ¿Se quedó dormido? ¿O qué? Murió. No murió. Es este nuevo mal. A ver, quedo con la duda. ¿Nuestro amigo murió o quedó vivo? ¿Cómo fue? Una subida por escalera. Ah, la de acá está absorbida. Vale. No sé si nuestro amigo Vix murió. O se quedó dormido. ¿Qué hace aquí, Rata? ¡No murió! No. No murió. No murió. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es este, güey? Está bien, señora Bájese de ahí No sea tan rata Eso, eh Qué ratones Wow Mataron Hacen avioncitos tan lindas Ay, no Hay una salida, una callón sin salida Vale Ah, hijo de perra Estas cosas me van a matar, güey Me van a matar Pero son unos desgraciados Allá arriba en las cosas Bájate, bájate Y eso le quitan 500 de sangre ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A lo bien Qué fastidiosos Que son estos cosas Uy, no, no, no Me mataron Otra vez Ah, pero de serio se fastidia, güey Vamos a hacerle triple Muy bien Muy bien Simple otra vez Un desgraciado Ahora me quedas vos solito Vení pues Vení pues Vení pues ¿Dónde es que estás? Vení pues Vení pues Ni puede ratón Vení pues ratón Me gusta atacar entre Vamos a hacer un límite Que la merece Se la merece Pero merecidísima A lo bien Que la merece Pero ganadísima Uff Un mundo animal Y aquí había algo Ven Cogemos Botella de Eter Para el cansancio Rechizos Cura más Cura más Bien, seguimos Esta gente Si son Hijo de madres ¿No? ¿Están atacándome En helicóptero? En helicóptero Improvisado Por cierto Seguimos, seguimos Vamos a salvar A nuestro amigo Ay, no De los mismos Que pereza Lo bien Que pereza No, es atacar así Eso Para eso Si sos Bien guapito ¿No? Ok Patito esto Ok Inmundo La tirada De guapito El rata este Bájate Pero bájate Allá Velo Me hace siempre La misma ¿Te gusta esto? Inmundo Digo, siempre me hace La misma El tarado este En serio Ah Me ha quitado Mucha sangre Bien Ok Esto es Cerrado Ahí está el shinda La salida es Para acá Si Parece Si Esto es solo Darle vuelta A ver Aquí que hay No Y acá vengo Entonces es para acá No hay otra opción 25 puntos De De Magia Para hacer Cualquier ataque de curación Ahora más ardecito Que Nos aparezca un oponente Más fuerte O algo No aparezca más De los helicópteros Que son fastidiosos Yo odio los enemigos Que vuelan En especial Porque no puedo atacarlos bien Y eso es lo que me estresa La verdad Que hacen los chulos Y uno no puede atacarlos Teste 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 Atención Avalanche Scum Mister first class First class asshole Gotcha now You ain't got nowhere to run Yeah Not good Throw down your weapon and surrender Shinra does not negotiate with terrorists Man, screw this cheap ass play Get down Hold up Thank you That was a close one How is it? Much better, thanks I'm sorry I can't stay here I have to help them Go Follow your heart Aerith There's a bar in the center of town, 7th heaven I need you to... Get Marlene to safety, right? It's okay It's okay I'll find her Huh? Can you take her to the bar for me, witch? I need you to... Consider it done Now get up there and kick Shinra's ass Come on, 7th heaven is this way Wedge, wait Wait You guys can't stay here Nooo Come on 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 How are you supposed to get to War Market? Sir, you need to step away from the gate You have to open the gate If you don't let these people through Back off There's nothing Wedge I'm no good Not to anyone up there or down here That's not true, Wedge Don't give up hope yet We could still save a lot of lives You don't think we're gonna stop them from dropping the plate, do you? I wanna believe that we could still win somehow But something in my gut tells me I'd do for a reckoning Just this... Feeling You know what I mean? Yeah I do But That's no excuse to give up I don't wanna look back one day And wish I'd done it different Right here Right now I need to know I did everything I could I'm not sure what's gonna happen next But I am sure I don't want to regret the choices I make tonight Our lives are in your hands If you don't open up, we're all gonna die Close it! No, sir! I will not obey that order This way everyone! Quickly! Quickly! You can't just... wait! Wedge 7th Heaven is just down this road, isn't it? Head straight and look right! You can't miss it! Don't worry about me! All right! I'll get these people to safety! Give it to the left, what happens, please! I'm not sure what happens If you want more from sector 7 than it is possible, right now! Go to sector 5 or 6! I need the rest of this! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! What do I have to do before studying I can't even believe where I'm going to go con una pilar. Bueno, todavía hay tiempo, pero... ¿Los van a caer en nosotros? Sí. ¡Tienes hijas de mierda! ¿Qué bien piensan que eso se hace? ¡Suscríbete a llorar de eso en tarde! Ahora mismo tenemos que llevar a todos a la seguridad. Espera, la watcha debe cerrar las ruedas primero. ¡Ah, buen pensamiento! ¡Vamos a ello! ¡Ah, bueno, gracias! ¿Avalanche, lo tomo? Solo un amigo. Diga a Tifa de la ley, nos cuidaremos de las cosas aquí. ¡Ok! ¿Entonces qué? ¿Qué queremos hacer? Bueno, por lo menos ahora sí corre rápido. ¡Genial! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¿Nos ves el bar al que teníamos que ir, no? ¿Me tienen que empujar? ¿En serio, Rattles? ¡Oh, my! ¡Mirlyne! ¡Nos necesitamos agua! ¡Mirlyne! ¡El fuego está creciendo! ¡Mirlyne! ¡Oh no! ¡Mirlyne! 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 ¡Qué maldita! A ver... Aquí no puedo abrir nada, no puedo abrir nada, no puedo abrir nada... ¿A dónde? Para la derecha... Vamos a ir para la derecha... ¡No, vamos! ¡Quítense, señora! ¡Quítense, niño! ¡Que se quiten! ¡Sapos! ¡Mirlyne! 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 ¿Qué te va a hacer? ¿Llevarla al túnel? Marlene ¿Por qué todos se chocan conmigo? ¿Ese no caben o qué? Vea eso, vea eso Vamos a dejarla con la anciana esta Anciana, ocúpese de la niña ¡Qué linda! Bueno, ahora sí lo que nos interesa es buscar a Marlene La que nos entretiene ¡Uh, qué ritmo! ¡Vale! ¡Quítense! ¿Por qué mira hacia arriba? ¡Vale! ¿Lo ves? Es el del pelo largo Yo tengo el... ¡Qué rata! ¡Van a capturar! ¡Van a secuestrar! ¡A ver! ¡Corre! 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 ¡Vamos! Vamos, vamos. Por favor, estés bien. Espera, Marlene. Estoy venido por ti. El bar está aquí. Marlene! Marlene! ¿Estás Marlene? Tú eres Marlene, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tu madre. Un amigo. Un amigo de Tifa. ¿Dónde está ella? Ahora mismo, ella está con Cloud y los demás. ¿Pero también? ¿Tienes que Barret? Sí, también está ahí. Espera, ¿Pero no viene de casa? No? No todavía. No todavía. Es por eso que vine a encontrarte. Tifa me preguntó. Ella dijo, cuidar de Marlene. El problema es que este lugar no está seguro ahora. Voy a llevarte a un poco más seguro. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Están destruyendo la barra? No. ¿Están destruyendo nuestra casa? No. Mira mis brazos, hija mía. No. No. Sé que es difícil. Sé que es difícil. Sé que es difícil. Sé que recuerda, todavía tienes tu padre. Puedes construir una nueva casa juntos. En cualquier lugar. ¿Nos vamos a ir? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vamos. 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 Toca, 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 toca. Bien. ¿Crees que soy su mamá o qué? Soltame. Que lo sueltes. ¡Qué sucia! Como... Como la flor. Ah. La niña es una sucia. Es que esa flor la traje yo. Es de mi jardín. Eso es lo que no sabe la niña, Marlene. Espero que lo recuerdes. Vamos. 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 Bueno, por el parcero, yo creo que para aquí vamos a dejar el capitulito de hoy. Espero les haya gustado. Y... Ya, bueno, esperemos que aquí termine la flor favorita. ¿Ya? ¿Sí ya? Bueno, para nosotros ahora sí. Espero les haya gustado el capitulito. Recuerden darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse si no lo están. Y nos veremos en un próximo capítulo de Final Fantasy VII Remake. Y nada, cuídense en cuarentena del virus que está actualmente pegando. Y no arriesguen a los demás ni a su familia. Nos vemos en el próximo capítulo muchachos. Chao, parceros.